A Dianita, ¿qué es tendencia hoy? Tendencia, dijimos, no hablemos más del tema, pero fue tendencia ayer todo el día, la participación de los artistas latinos en la posesión de Joe Biden, porque estuvieron los Tigres del Norte, que tuvimos hace un momento... Vi a Marbella ahí, no sé si era Jennifer López o Marbella. No, 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 es eso. ¿Qué tal? Y además Jennifer López, pues latina, latina, que uno diga así, dio su mensaje en español, dio una parte del mensajito en español. Que es un juramento. El juramento a la bandera en cuatro tiempos, me sentí. Y lo hizo en español. Exacto, también estuvo el uruguayo Jorge Drexler haciendo parte de esto. Gaby Moreno también estuvo ahí. Estuvo Gilberto Santa Rosa. ¿Sabes qué me parece? Me dijo, porque cantan sus canciones así como medio al mundo. Entonces Gilberto Santa Rosa cantó Cantamundo, Gaby Moreno con Jorge de la Frontera, o sea, canciones así. Todas las canciones malas. Canten la canción que todo el mundo... Todas las canciones malucas que tienen. Sí, exacto. Pero sí, son las canciones como Tomémonos las manos. ¿Sabes qué debieron llevar? ¿Qué? Una bañera grande de cerámica blanca. ¿Y para qué? ¿Por qué? No, porque es latina. Oño. Santo Dios. También tenemos como tendencia, Cami, ayer, unos dándole palo, otros felicitando a Silvestre Gangón por la foto que ha subido. Ya sabes, estamos un poco en tiempos de crisis, hay gente que la está pasando muy mal. La mayoría. Y sale este hombre con un avión atrás y un carrazo adelante que costó mil millones de pesos. Y obviamente, pues, mucha gente dice que es chévere la felicidad de los demás, pero no se sabe si de pronto en este momento en el que, repito, tanta gente de pronto la está pasando mal, pues, no sé. Pero eso sí crea un debate, ¿no? Entonces, si hay gente que la está pasando mal, entonces yo no la puedo pasar bien. O sea, porque Silvestre lo ha trabajado, él no se lo ha robado. Lo que pasa es que no sé si exponer tanto mediáticamente lo que uno tiene pues sea tan bueno, pero, pues, él no se lo robó. No, no, eso es porque estamos llenos de límites en la cabeza como sociedad que el progreso y los triunfos de otros, hasta eso nos afecta. Están pasando, el que está pasando mal no la está pasando mal por culpa de que Silvestre Gangón tenga un jet y tenga un carro. Pues ahí están, unos mensajes a favor, otros en contra y tristemente, está así lado así rapidito para que no nos entristezca mucho, un hombre atacó a un perrito con un machete solo porque el perrito le estaba ladrando. Eh, María, hombre, pero tanta carne, tantos sitios para hacer salchichón que hubiera podido llevar el perrito. No, no, señor. Oigan, las noticias nos van a encontrar. Tendencias y noticias virales en lacalle.com. Cristina Lili. Mi querida Cami, estas noticias, la ampliación de todas estas noticias están ahí en lacalle.com. Qué feo el chiste que acaba de echar el chico que tiene el buzo de pintuco, me parece. No, hombre, ¿cuál pintuco?